Una noche de verano en el parque de Orotina bajo una hermosa palmera me juraste eterno amor y con besos y caricia en tus brazos me dormí esa noche de amor solo la luna fue testigo de los dos sinceridad yo te pido mujer si me amas mucho seré feliz y no olvidemos nunca jamás aquella noche de eterno amor de eterno amor y no olvidemos nunca jamás aquella noche de eterno amor 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 de eterno amor